Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados, apareció Tibisay. Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Segundos después, la MUD emitió el siguiente comunicado. Esta noticia será ampliada en nuestra emisión de mañana. Amigos, la vida siempre se encarga de colocar todo en su lugar. ¿Cuántos de ustedes ponían en duda los posibles resultados o la misma razón de ser de las reuniones entre el oficialismo y un sector de la oposición en República Dominicana? Ahora se esconden, ¿cierto? Se esconden. No tienen cara para reconocer que se equivocaron. La espera ha culminado. Humo blanco en Santo Domingo. Hoy en la tarde, Jorge Rodríguez y Julio Borges hicieron del conocimiento público la renuncia de Osmel Sousa a la organización Miss Venezuela. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Tras cuatro décadas al frente del certamen, Osmel se retira. Aunque no del todo, ya que en su lugar dejó a su hermano Raúl. Así que no espere mayores cambios. Osmel se retira en medio de fuertes rumores sobre su posible candidatura a la presidencia de la República. Osmel no lo ha negado, pero tampoco lo ha firmado. Muchas cosas han cambiado desde que Osmel Sousa tomó las riendas del Miss Venezuela hace casi 40 años. Para que él entonces apenas escogía a la ganadora del certamen y a la representante de Miss Mundo. Hoy día hay premio para Miss Bicom. Premio para Miss Movestido desde hace 40 años. Premio para Miss con mayor probabilidad de empatarse con buen enchufado. Y prepárense para esta. Póngase el cinturón de seguridad. Porque esta es la más fuerte de todas. Y premio para la Miss más parecida a Chávez. Es hermosa. La quiero para mí. Ok. Las razones de la renuncia a Osmel Sousa son un misterio. Rafael Ramírez publicó en Twitter que se mantuvo con él hasta el último momento. Ernesto Villegas jura por este puño a cruces que en realidad renunció en diciembre. Y María Corina Machado está convencida de que fue producto de la presión internacional. Bien. ¿Quién asumirá la dirección de la organización? ¿Quién más? Elías Agua. El protector del Miss Venezuela. Mientras esta noticia daba la vuelta a la redoma de Huataparo. No, de Huaparo. Me acaban de corregir por acá por ahí. Me de Huaparo. Ok. En Valencia fue eso. Jorge Rodríguez le daba vueltas al cuento de la firma del preacuerdo del diálogo. Porque ya el día de ayer logramos con la oposición venezolana conformar el acuerdo definitivo que venimos a suscribir aquí en República Dominicana. Se niega a lo que vinimos. A la firma del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela. No, no es que se niegan a firmar el acuerdo por la convivencia democrática en Venezuela. Es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Es un acto bochor noce. Una llamada telefónica proveniente de Bogotá. No, no es que una llamada telefónica proveniente de Bogotá. Es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Miren esta historia de la firma del preacuerdo en República Dominicana. Me recuerda una canción de Ilan Chester. Como el cuento del gallo pelón, para siempre. El expresidente de España y hombre que con un toquecito de maquillaje entraría sin pasaporte en el mundo de avatar. José Luis Rodríguez Zapatero detuvo su andar para dirigirse a la prensa. La pregunta que después de trabajar en esta tarea durante mucho tiempo es... ¿Quién paga las clases de buceo que he tomado en Dominicana? Porque hasta ahora, hasta donde tengo entendido, eso va incluido en el paquete del hotel. Pero el cisañero de Manuel Rosales me ha dicho que esto lo tendría que pagar yo. ¿Cuál es la alternativa a un acuerdo? ¿Cuál es la alternativa? Notaron la mirada de Zapatero. ¿Vieron la mirada? Rara, ¿verdad? Y la cosa se puso todavía más rara. Ultraman, Ultraman. Mire, según Interlaces, tampoco Ultraman tiene vida en las encuestas. Oscar Schemmel dice que Nicolás Maduro tiene una ventaja. Escuchen esto. De 10 a 12 puntos sobre el segundo candidato. Lo que confirma la teoría de que en estas elecciones solamente votarán Silita Bonita, Nicolacito y el propio Nicolás. Si me preguntan a mí, el voto para el segundo candidato lo está poniendo Maduro. Veamos, ¿alguien le cabe en la cabeza que un ciudadano en su sano juicio pueda preferir al responsable de absolutamente todo lo que sufre Venezuela por encima de cualquier otra opción? Ok, salvando el caso de tener que votar por Diosdado. Ok, salvando el caso de tener que votar por Frankenstein. Está bien, ya entendí. Bien, repasemos algunas diferencias que hay para que más o menos podamos echar nuestros cálculos entre Nicolás Maduro y Lorenzo Mendoza. Por ejemplo, Lorenzo produce mucha cerveza. Nicolás toma mucha cerveza. Lorenzo tiene amplia experiencia en la producción de alimento. Nicolás tiene amplia experiencia en el consumo de alimento. Polar tiene a Pedroso. El PSUV tiene a Nicolás. Miren, no es por llevarla a contraria a interlaces, pero la única forma de que Maduro supera a Mendoza en las encuestas sería que Oscar Schemmel fuera... El presidente Maduro ejerce un liderazgo indiscutible sobre la sociedad venezolana. Ah, bueno, está bien, ya entendí. Amigos, hoy es 7 de febrero. Hoy se cumple el primer año desde que puse una pausa en mi carrera de 25 años en radio. Quiero enviar un fuerte abrazo a mis compañeros en Unión Radio. Los extraño inmensamente, como extraño acompañarles a ustedes, los oyentes, desde muy temprano. Tiempos nuevos vendrán y mientras llegan, ensayamos fórmulas, soñamos y creamos para que esos cambios sean una realidad. Comenzó la gira del nuevo show de stand-up. Nuevamente, las fechas las tienen en pantalla. Denver, febrero 25. Eso es ya, faltan como apenas tres semanas. Nos vemos en Denver. Paseo de las Artes en Miami. Marzo 2, 3, 24 y 31. Washington, D.C. 10 de marzo. Boston, 11 de marzo. Santo Domingo, 16 de marzo. Punta Cana, 17 de marzo. Dallas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. Y la gira apenas está comenzando. Así que, nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En una producción de Ángela Furió para TV Venezuela. Y Vivo Play. Quiero saludar a todas las personas que están acompañándome durante la transmisión en vivo, la grabación en vivo de este espacio. Ustedes saben que lo hacemos a las 9 de la noche, hora Miami, por mi canal de YouTube, youtube.com slash ni tan tarde. Y por mi cuenta en Instagram. Así que, saludos a todos los que me están viendo. Saludos a todos los que me están viendo en este momento. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos grandes invitados en el programa. La modelo fotógrafa actriz, Carelis Ollarves. Ella va a estar acá. Vamos a ver una exposición que está presentando en la ciudad de Miami. Y también vamos a conversar con un chef venezolano que está haciendo un trabajo fantástico en el programa Despierta América, transmitido por Univision. Él es Jesús Díaz. No se retiren. Seguimos conectados. La verdad es que mi hijo desarrolló una técnica, pero la verdad que los niños son, yo soy ciencia del señor, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía pupú, me venía con la vaina aquí en la bolsa. Y ya sabía que mi papá le decía, bueno, yo también he dicho. Lo primero que me dice es que yo, hijo, ¿te hiciste pupú? Papá, yo te quiero. Regresamos a Conectados. Bueno, mis invitados ya están en el estudio. Me acaban de bajar de la Salón VIP que tenemos en el piso 17 de la Corporación Conectados. Está ubicada aquí mismo en el Doral, en el Centro Multicentro Empresarial Noxo, perteneciente a un potentado de la industria del entretenimiento como lo es Jeff. No voy a decir el apellido porque no le gusta destacar, pero es Jeff. Búsquenlo en la guía telefónica por su nombre. Jeff. Carelis, ¿cómo estás, Carelis Ollaro? Aquí está, Carelis Ollaro. Es obligación de los invitados y mía aplaudirnos porque no hay más gente que aplaudir. Ah, bueno. Aquí están. Gracias, gracias, gracias. Los noto. Feliz de estar aquí, entusiasmado por la entrevista que está esperando por comenzar. Y Jesús Díaz, ¿cómo estás, Jesús? Bien, un aplauso. Jesús también, un aplauso. Un aplauso. Bravo, Jesús. Autoanimarnos. ¿Cómo está todo? Bueno, yo a ti tenía mucho, ya es suficiente, muchas gracias. Tenía tiempo que, un aplauso para Daniel Zarco que vino a aplaudir. Gracias, Daniel. Y para ustedes que están viendo nuestra transmisión, efectivamente no lo he superado. Mira, Carelis, ¿cómo estás? Pues, feliz de estar aquí. Yo creo que la última vez que nosotros nos vimos, todavía estábamos, estuvo en tu auge, no tanto tú, porque tú sigues en el auge de tu carrera como modelo, pero digamos que la industria del modelaje de Venezuela, que hoy día tiene que estar tan deprimida como toda la industria en el país, había muchos desfiles, la Esmeralda era un lugar donde se hacían cosas maravillosas, el Sánchez vivió su carrera de pegar ahí, y yo, el auge, pues, de lo que yo hacía. Pero yo frecuentaba, por cuestiones que no vienen al caso, y tampoco, pues, está comentando que usted, todas las cosas mías privadas, muchos los desfiles de moda. Muchísimo, muchísimo, ya, eso es una cosa que ha cambiado demasiado, pero sí, este, desde ese tiempo, desde esa época no te veía. Claro, es verdad. Mira, ¿te has mantenido en Venezuela o has estado viajando por el mundo? He estado viajando bastante últimamente, he pasado como la mitad del año más o menos en Venezuela. Ok. Me encanta, me encanta estar allá, pero bueno, la vida me ha sacado un poco de ahí. ¿Esta carrera tuya como fotógrafo, cómo empezó? Bueno, siempre como he estado rodeada, digamos, de fotógrafos y diseñadores, de alguna forma siempre tuve la curiosidad de, bueno, de ver cómo se trabajaba la iluminación, la fotografía. Hace dos años tuve la oportunidad de ir a la Gran Sabana con una cámara, y entendí que eso era lo que quería hacer. Entonces me preparé, me fui a, hice un portafolio, me fui a Nueva York para que me evaluaran, para que me dijeran, mira, esto está bien o ponte a hacer otra cosa. ¿Y quién hace esa evaluación? Hay una, hay un congreso de fotografía que hacen todos los años allá, y tú puedes, digamos como 20 jurados, y tú puedes seleccionar los de tu interés, y ellos te dicen hacia dónde vas o te dan ciertas recomendaciones. Claro, ahora siendo tú un modelo de pasarela, actriz, o sea, de tu figura, pues predomina en la fotografía, al trabajo que has hecho. ¿Tú tomaste la vida de hacer fotografías de la naturaleza? ¿Una mezcla de...? Bueno, sí, lo que pasa es que esa curiosidad que tuve de la fotografía siempre vino de la mano con la naturaleza, porque como te dije, cuando fui a la Gran Sabana me di cuenta que, bueno, que quería empezar por ahí, y tuve ahora la oportunidad de irme con un profesor que se llama Raúl Tuzón, que es un fotógrafo de Nat Geo, que fue ideal para hacer ese tipo de fotografías. Y me asesoró, me ayudó muchísimo, pero sí, la verdad que estuve en ese lugar, que bueno, no sé si tú has ido, pero es una cosa de verdad mágica, y entendí que era por ahí que quería empezar. ¡Qué maravilla! Mira, cuéntanos, Jesús, ¿cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos ya? Ya tengo desde el año 2000, 17 años, 18, cumplo ahora en junio, julio. ¿Te has perdido de todo, Jesús? Sí, vale. Ven acá, después, chumpete. ¿Qué es lo que pasó en 1999? Me he perdido bastante, realmente. ¿Tu carrera como chef, dónde inicia? Mira, inicia cuando decido abrir Ikura, que es un restaurante que tengo ya desde hace cinco años, acá en la ciudad de Miami, y bueno, me voy por el lado del sushi, ¿no? Me empezó a llamar la atención mucho después de haber trabajado muchos años en una cadena de restaurantes de desayunos, como es High Hop. Trabajo después varios años en conjunto para dos compañías que hacían asesoría para empresas que estuvieran abriendo restaurantes, hoteles incluso. Entonces, me mantengo ahí involucrado con chefs y dueños de restaurantes, y ahí me empieza a nacer esa inquietud, ¿no? Por tener algo propio y que fuese, pues en este caso, el sushi, que me llamó tanto la atención trabajando con chefs como de nuevo. Pero la carrera la iniciaste en el tema culinario aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, en Venezuela nunca. Yo siempre, de hecho, me vine a Estados Unidos por el béisbol, ¿no? Jugué béisbol desde muy pequeño y venía torneos y eso, y me devolvía. Hasta los 17 años, en el 2000, decido quedarme para jugar lo que me restaba de secundaria y la universidad, ¿no? Entonces, allí seguía con mi... Oye, pero ese paso por High Hop es el sueño de cualquier persona que le guste la panqueca. High Hop, para los que no saben, es International House of Pancakes, la casa de la panqueca. Exactamente. ¿Y te pasó eso que uno imagina que es que llega un momento que no puedes probar las panquecas trabajando? Sí, no, no, sin duda. Sin duda, como me pasa ahora con el sushi. ¡Es un pecado! ¡Es un pecado! ¡Uno tienes que comer panquecas a toda hora! Todas, todas las que puedas. Por lo menos el domingo. ¿Verdad? Sí. Eso es insólito, porque esa gente prepara unas promociones que son... Sí, bueno, de hecho, creo que una vez al año, a veces al año tienen algo que se llama Never Ending Pancakes, que es todo lo que te puedas comer los pancakes. No, 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 es absurdo, es absurdo. Mira, ajá, ¿y cómo llegas a Despierta América? Bueno, irónicamente después del restaurante, ¿no? Por Ikura. Comienza en la ciudad, la ciudad de Corel Gables hacía anualmente unos eventos que promocionaban. Entonces pasaban por los distintos restaurantes donde iba a ser el evento y nos proponían darle publicidad tanto al evento como a nuestro negocio. Entonces, ahí nos llevaron a Univision, obviamente, nos llevaron a otros programas en español y en inglés, Canal 10 en inglés, Telemundo y todo esto. Hacíamos publicidad del evento. Y en Univision después me siguieron llamando ya para que no hiciera quizás una receta de Ikura, pero ellos me daban la receta y, bueno, igual me daban la publicidad, ¿no? Y para mí era publicidad, pues, paga. Entonces nunca desaproveché una oportunidad de ir a Univision o en esta ocasión cuando me llamaban a hacer mi publicidad. Después me llamaron otra vez a que querían tener alguien fijo allí que hiciera la cocina y nos probaron como a siete de distintos países y eso y como nos desenvolvimos y me escogieron a mí. Empezamos con tres días a la semana y, bueno, ahora gracias a Dios estoy ahí todos los días. Carrey, ¿tú estuviste en mi Venezuela? Sí. ¿En qué año? Bueno, estuve dos veces. En verdad, de verdad. ¿Cómo es que estuviste dos veces? Estuve dos veces porque la primera vez estuve en el 96 y después inventaron como un concurso de emergencia donde salimos todas las niñitas que queríamos volver a ver si esta vez sí ganábamos. Un big brother de mi Venezuela. Exacto. Entonces, bueno, organizaron ese concurso de 10 exmises y me escogieron entre las 10 y, bueno, nos volvimos como a vacilar toda esa época. ¿Y cómo funciona volver al certamen ya con la experiencia de haber estado ahí la primera vez? Bueno, esta vez, la segunda vez fue como vacilar, no las más como amigas, sin la competencia, sino más bien como disfrutando de nuevo ese momento. Igual, éramos todas unas pichonas, igualito teníamos la mayor, tenía como 22. O sea, fue súper divertido. ¿Y quién ganó la primera vez? ¿Qué concursaste? Mariana Bencomo. Mariana Bencomo. ¿Y la segunda? Claudia Moreno. Claudia Moreno. ¿Te fue mejor, quedaste mejor en el primero o en el segundo? En el segundo. ¿Cómo quedaste en el segundo? De segunda. De verdad, de verdad. ¿Y te mandaron a algún lugar? Sí, me mandaron a un concurso en Uruguay, me mandaron a varios concursos por ahí. Ajá. De los cuales gané uno. ¿Cuál ganaste? Era el Miss Caribbean International. Ah, qué chévere. ¿Y qué te dieron? ¿Con qué te quedaste? Bueno, me dieron unos regalitos. All you can eat, por fin. Era un súper all you can eat. Más o menos, más o menos. Pero bueno, nada, una coronita chiquita. Bueno, Omel anunció ayer o antier que se retiraba. Me dijeron, me dijeron. De mi Venezuela, después de 40 años. ¿Qué tal tu relación con Omel? ¿Cómo fue? No, bueno, de hecho me lo conseguí hace tres días en la peluquería y no me dijo nada. ¿No? No. ¿Sabes guardar el secreto? Sí. No, la verdad que no sabía nada, me estoy enterando. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que ver si eso es verdad o no. ¿Cómo fue el paso por el Miss Venezuela? ¿Fue una persona de la que aprendiste cosas? Sí, sí, no, no. Definitivamente fue un antes y un después. El Miss Venezuela, sin dudas, me abrió muchas puertas, las cuales traté de aprovechar todas. Y bueno, sí, fue un súper entrenamiento. La verdad que fue una súper experiencia. Mira, cuéntame Jesús, te dicen... ¿Cómo te dicen en el programa? Jesus. Jesus. Entonces, toda esta nueva etapa de Despierta América es como un show nuevo. Tienen un rato nuevo. Ah, tú dices en cuanto al programa. Claro, los animadores, los conductores. Que han ido cambiando, han ido rotando. Sí, bueno. Bueno, sin embargo, allí sigue Carla Martínez, que tiene allí 15 años o más. Yo trabajé en Univisión hace aproximadamente eso, unos 12 años puede ser. Y Carla era como una enviada especial para ciertas circunstancias. Ajá, ajá. Reportera, quizás, ¿no? Exacto, una reportera. Y de pronto, bueno, yo me voy de Univisión y regreso. Y entonces ahora Carla es... Carla. Así es. Ahora es Carla. Me manda un beso muy grande. Muy querida. Sí, de la principal, sí, de allí, de la casa de Despierta América. Pero le hicieron como toda una renovación de rostro a Despierta América. Sí, bueno, incluso, bueno, y por ahí vimos pasar a Raúl González, ¿no? Claro. Que, entre otros, bueno, Chiqui Delgado estuvo allí. Sí, han ido rotando. Yo pienso que después de ese elenco inicial donde estaba Raúl por muchos años, que es cuando llega Carla justamente, pero antes de eso estaba Giselle, estaba... Mexicano. Fernanda. Fernando Araúl. Fernando Araúl. Un tipazo, Fernando Araúl. Sí, vale, sí, sí. Bueno, ellos duraron, digamos, no sé... Ellos estaban en ese estudio antes de que Univisión existiera. Ellos nacieron ahí. Yo creo. Estaban atrapados. No, no, además de la química que tenían entre ellos, es como que si hubiesen vivido juntos toda la vida. Pero sí, después de eso, bueno, empiezan a haber cambios y hasta ahora, hasta ahora, siempre hay mucha rotación, ¿no? De quién queda y quién se va. Es así. Bueno, no se retienen. Ya, regresamos. Seguimos conectados. O sea que, ¿cuánto tiempo tienes tú que no vas a Venezuela? Yo tengo... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a Cocinando con Luis Chaten. Hoy, una vez más, con los riquísimos productos de Craze. Las arepitas de Craze. Que son ultra super croches. Hoy les voy a preparar mi receta secreta de arepitas Craze con lo que haya. Hoy lo que hay es queso guayanés y eso que está picadito ahí. Y también tenemos estos tomáticos que están ahí, un aguacate y las maticas. Cocinar con Luis Chaten es muy sencillo. Vamos a tomar estas ricas arepitas de Craze. Ustedes saben dónde se consiguen. En Miami, en la Florida. Estas son de semillitas. Y vamos a colocar los ingredientes. Cocinar con Luis Chaten es muy sencillo. Solo necesitan las arepitas Craze y los retallones de lo que cocina mi esposa en la semana. Craelis Ullarves se encuentra acá en el estudio. También nuestro amigo Jesús Díaz. Este es el folleto de la exposición que Craelis está presentando acá en la ciudad de Miami. ¿Ya comenzó? ¿Ya fue la apertura? Sí, empezó el primero de febrero hasta el 14 de marzo. Se llama Otra Mirada. Exactamente. Canaima, Otra Mirada. ¿Cuándo tomaste estas fotos? ¿En qué año? Esas fotos las tomé este año. Justamente me preparé. ¿En el 2017? No, en el 2016. No, perdón, perdón. Este año. Vamos, vamos, conmigo. 2018, ahora en enero, ahora en enero las hice. No, puede ser. Sí, claro, claro. Me fui porque, bueno, tuve la oportunidad de viajar con el profesor Raúl Tuzón. Y tenía esta exposición, tenía ya organizado este espacio. Y bueno, organicé toda la exposición en la Gran Sabana. O sea, hicimos todo, nos fuimos a hacer esa fotografía. O sea, que tú lo hiciste hace nada. Sí, sí, hace nada. Pero trabaja más rápido que el CNE. Bueno, cualquiera trabaja más rápido que el CNE. ¡Qué bárbara! ¿Cuántos días estuviste en la Gran Sabana? Estuve siete días, siete días en un campamento con los indios donde era complicado, no había comunicación, no había nada. Y principalmente lo que quería con esta exposición era que, como llevar otra imagen de Venezuela afuera, pues al exterior, ¿no? Que la gente no nada más pensar en Venezuela, en esta gente, sino que hay otras cosas que a uno se le olvida y que, bueno, que vale la pena atacar. Claro, cuando tú te refieres a esta gente, te refieres a los malandros que están destruyendo el país. Exacto, sí, sí, exacto. Porque es que esta gente es muy amplia. Exacto. Esta es la inmensa mayoría que es la que está sufriendo el desbarajuste de esta otra gente. Los culpables. Exacto. Pero es muy importante eso que tú estás diciendo porque más allá de ese poquitico de gente que nos está desgraciando la vida, está una inmensa cantidad de personas que hacen cosas maravillosas como este trabajo que tú has hecho, como el trabajo que hace Jesús culinariamente y empresarialmente hablando y nuestra naturaleza que es espectacular. Claro, espectacular. Ahora, aquí hay un tratamiento digital a la fotografía. Claro, sí, 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 porque yo lo que hago es que cada fotografía, cada fotografía es como un lienzo que yo a partir de ahí empiezo a trabajar y a ver cómo me siento, a ver qué color le pongo y el resultado tiene mucho que ver con cómo me sienta. Entonces, son fotografías intervenidas. Claro, sí, 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 100%. Eso tiene que ser difícil. ¿Sabes qué? Hay una cosa, yo siempre me he apreciado, a lo mejor es mentira, pero a mí me gusta pensar que es así, de tener buen gusto para, por ejemplo, la ropa o tener buen gusto para ciertas cosas en la vida. Pero hay un detalle en la vida con el que yo nunca he podido, que es la bisutería. O sea, tú me dices, mira, mi esposa, por ejemplo, me dice, ¿pero tú nunca me has regalado a mí unos zarcillos? Es que es imposible que yo coja unos zarcillos, yo no lo entiendo. Tú me pones a mí unos zarcillos, me pones unas pulseras y yo, ¡ah! O sea, no sé distinguir cuál es bestial y cuál no. Ok, ok. O sea, yo sería, por eso sería un pésimo ladrón. O sea, yo entraría en una casa y me llevaría todo lo que no es. Entonces, el darle un tratamiento digital a la fotografía, por ejemplo, esta que tienes en la portada del catálogo, ¿qué es esto que vemos aquí? Eso es un río, eso... ¿Es el fondo de un río? Es el fondo, sí, de hecho lo rojo es agua. Son unas piedras, sí, es una foto que dice... ¿Cuál es el retoque aquí? ¿El rojo? Todo, no, todo, todo tiene un tratamiento. Yo no sabría cómo hacer, por dónde empezar aquí. Claro, es que ahí es el detalle, cuando empiezas en postproducción, a trabajar cada foto, a ver cómo es que, cómo logras hacer algo... Uy, y esta caída de agua tan grandota, ¿dónde es que...? ¿Adivina? El tipo que llega... No, es que tengo ya casi dos años para ver, se me ha olvidado. Exacto. Sí, bueno, ese es el salto ángel bellísimo. Que, bueno, no puse más fotos porque, bueno, no puedo poner más de tres. Pero es muy cool porque es un tratamiento pop, ¿no? Sí, total. Sí, como pop art, ¿no? Exactamente. ¿Qué dimensión tiene esta foto? Esas no son muy grandes, ahí creo que tienen la medida 33. No, yo los hago tamaño real, o sea, del tamaño del salto ángel. Exacto. Bueno, en realidad yo los puedo hacer del tamaño que sea, no del salto ángel, del tamaño del salto ángel, pero sí, de cualquier tamaño. Maravilla. Cuéntame, Jesús, el nombre del restaurante. Ikura. Se llama Ikura Sushi Now. Tienes cinco años en Coraguay. Sí, sí. Ahí en diciembre del 2016. Ahora le hicieron un trabajo hacia Boulevard donde está el restaurante. Sí, sí. Ahorita remodelaron completamente esa calle. La hicieron peatonal completamente. Ahora antes pasaba, había tráfico de autos. Y ya eso lo eliminaron y la cerraron. Es un paseo ahora. Ahora es un paseo. Tenemos sillas y mesas afuera. O sea, tomó más de año y medio quizás y fue fuerte ahí ese proceso de construcción y aguante. Pero bueno, ya finalmente. Oye, tú no puedes traer sushi ese que tiene polvito arriba. No solo es polvo, eso es canela. Más o menos. Por eso nos tocó. Bueno, pero yo decía el saborcito a serrín. Sí, sí. Me gustó. Saborcito a polvo. Mira, todas estas mezclas, a ver, todos estos experimentos. Porque en restaurantes japoneses, pues hay, los hay buenos, no tan buenos, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, en Venezuela descubrimos esta mezcla fantástica con el plátano y todas esas cosas que son deliciosas. ¿Tú tienes roles con plátano? Bueno, eso se trata de cura un poco, ¿no? Es una fusión, de verdad, que sí. Yo cuando abrí en el 2012, no había tanta variedad de eso de ese sushi venezolano. Eso lo teníamos en Venezuela, pero acá no había llegado mucho. Era muy clásico. Era el crudo, los cortes de pescado, salsa de soya o cítricas con algo de ponzu. Pero eso de mezclarle la salsa de ajo, la salsa de cilantro y el platanito, usar las frutas, es justamente lo que vengo haciendo en Ikura, ¿no? Que es ese sushi que nos gusta un poquito más a nosotros. Ahora, tiene que haber un límite, supongo yo, como en todo en la vida. Tiene que haber una línea que uno no puede traspasar. Porque a veces uno llega a ciertos restaurantes y se ponen el sushi de hamburguesa. Y tú dices, chavo, ya va, espera, vamos, vamos, vamos. El sushi de todis. No, papi. El sushi de papagupa con chicles. No, no. Tampoco así. Tampoco así. ¿Cuál es el plato más innovador, consideras tú, que tiene el menú de tu restaurante? Mira, nosotros, yo diría, y es un rol que siempre ando vendiendo mucho porque me gusta y por esa, en parte por esa fusión, ¿no? Es, se llama jalapeño yaita y eso es un rol que tiene, que va horneado, va gratinado. Y bueno, aparte de tener en el relleno, tiene su camarón y su aguacate y su, obviamente la hoja nori, la negra con su arroz. Entonces, encima tiene spicy mayo, ¿no? Pero va con queso parmesano y va con un jalapeño y eso se gratina, ¿no? Entonces, ese gratinado queda como cuando tú comes un pasticho, ¿no? Una lasaña y eso se mezcla también con la salsa de sanguila que es bastante dulce y me parece como una explosión ahí, además de que es caliente, picante. Sácame una duda que tengo. Si yo, por ejemplo, ¿cuántas piezas trae ese rol? Diez aproximadamente. Diez, ok, perfecto. Eso imaginé. Si yo pido un rol de eso y de repente me quedan cuatro piezas, ¿es conveniente comerse ese rol al día siguiente al mediodía? Si llegas a tu casa y lo metes en la nevera, sí. ¿En serio? De verdad, porque yo tengo una idea de que el sushi, si no me lo comes en el momento, no me lo como. Bueno, pero es que, mira, imagínate, lo que es el arroz y el pescado tiene su tiempo, ¿verdad? De frescura, obviamente, siempre y cuando se mantenga en nevera, ¿no? Refrigerado. Si no, no vieras tú en Publix, en Winn-Dixie y en todos estos sitios que te venden el sushi ya en la cajita que tú tomas y te lo llevas. Eso no te lo acaba de hacer el suchero. Entonces, si lo mantienes refrigerado, sí, evitas todo lo que es los parásitos, que es a lo que le huye la gente que come pescado crudo, pero si pasa, no abuses tampoco. Este momento del programa no fue presentado por Publix. No se retienen, regresamos aquí nuevamente. Y así, oye, aquí tengo tantas cosas. Nuevamente el show, ¿cómo se llama este? Conectado, conectado. Tengo tres marcas ahí. Mañana le llega esa factura mía a Publix y ese tipo de hipótesis. Estamos conectados con Canely Joyarves. Aquí está Canely Joyarves. Aplauso para Canely, por favor. Ella misma se aplaude. Y con Jesús Díaz también se aplaude. Mira, Canely, cuéntame, ¿cuánto tiempo va a durar la exposición? La exposición va a durar hasta el 14 de marzo. Seis semanas, de la cual ya lleva una. Así que se tienen que apurar porque se los están llevando. ¿Y estás ahí en la galería? ¿Dónde es? Es acá en el Doral, en los espacios de Interbrokers, donde está Citibank. Ok. ¿Y tú estás ahí? Sí, yo estoy aquí. ¿Te sientes cómoda con la gente observando la fotografía? Bueno, claro. Bueno, al principio sí estaba un poco nerviosa porque, bueno, es una visión mía y no sé cómo lo podía ver la gente. Pero después que recibí como, bueno, muchos elogios. Buenas críticas. Muchos elogios. Bueno, descansé, pues. Y entonces, claro, vengo todos los días, vengo muy seguido para acá, para la galería, con grupos de gente que quiere ver mientras yo esté aquí. Entonces. Ahora, terminando la exposición, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, me han salido varias cosas, cosas más pequeñas, pero, bueno, igual estoy en función de organizar la próxima, que tengo, estoy como creando ideas, tengo muchas opciones por ahí, entonces. ¿Quieres que sea Venezuela igualmente? Me encantaría, me encantaría, me encantaría que fuera algo de Venezuela. Y si no fuera Venezuela, ¿hay algún otro tipo de paisaje que te llame la atención fotografiar? Bueno, sí, un paisaje bello puede ser cualquier paisaje bello, pero creo que Venezuela tiene tantos paisajes bellos que quiero empezar por ahí. Qué bien. Es como una forma de hacerle un homenaje a Venezuela que tanto golpe ha llevado últimamente. Tú tienes, entre las fotografías, hay como unas hojas, unos acercamientos a unas hojas, ¿qué plantas esas? Bueno, eso fue una hoja que brillaba en medio de la nada, entre todo ese verde y ese negro, una hoja plateada. Era la única hoja, traté de buscar de dónde venía y no encontré, pero simplemente era tan bella que la fotografié y... ¿La hiciste medio de la noche esa fotografía? No, era durante el día. ¿La hoja es de ese color? Sí, sí, era una hoja plateada, literalmente. Muy bella, muy bella. ¿Cuántas fotografías hiciste en esa sesión? ¿Cómo cogiste tú las que quedaron finalmente? Bueno, hice una preselección a medida que las iba tomando, preseleccionando, iba agrupando y después cuando llegué a Caracas y me puse a escoger de esas, entre esas, las mejores. Y las que quería, bueno, las que quería intervenir y que lograba llegar a algún, algo que me gustara al final. Jesús, para llegar a Desperta América te tienes que levantar, te tienes que madrugar, ¿no? Sí, sí, yo mi alarma la tengo a las 4 y 45. ¡Oh, no! Vengo parando a las 5 y 15 por ahí. ¡Pobrecito! Perdón, perdón. Bueno, ya, 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 está bien, tranquilo. La historia de mi vida... ¿Y tienes niños? ¿Te burlaste ya de las dos niñas? Ya te burlaste de la edad de las dos niñas, ahora te burla del horario. Para rematar, para rematar, ¿tienes dos niñas? Tengo dos niñas, sí, una de dos años y medio y Silvana, que nació hace 5 meses. ¡Ay, qué bello! ¡Qué chévere! ¿Y duermen corrido? Sí, sí, gracias a Dios, digamos que... ¡Mentira! ¡Dame corrido! ¡Es imposible! Mayormente, mayormente. Es que las 3 horitas que duermo yo corrido, ellas están dormidas. Por eso digo, a lo mejor si durmiera a las 8 normales, me doy cuenta que no, que se levantan dos veces. ¡Qué bárbaro! Porque además las dos están en edad de levantarse. Sí, 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 Anabella está en una edad fuerte, ¿no? Como son los terribles dos y, bueno, con sus celos de la hermanita, que son muy normales. Entonces, bueno, ahí hay que hacer magia. Y cuando llegas, ¿te ha golpeado el sueño durante el programa, de alguna manera? Sí. También que la velocidad de Experta América obliga a estar espabilado. Sí, sí, no, y además de que la adrenalina de estar ahí en vivo, yo creo que te mantiene, pues, obviamente, despierto, ¿no? Y la dinámica también de que el programa no es nada así estipulado y con una estructura, sino que es como vaya viniendo, ¿no? De actualidad y exacto. Hay muchos venezolanos involucrados en la producción de Experta América. Sí, 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 cómo no, cómo no. Mándale, por favor, un beso de mi parte. Seguro que sí. La quiero mucho y siempre me reciben. De hecho, de Benevisión, de RCTV, gente que tiene muchos años acá y que son súper especiales y saben muy bien lo que están haciendo también. Y todo lo que preparas ahí, luego se lo mangan en el estudio. Se lo mangan. Todo lo guardan menos el sushi. El sushi lo botan. No, no, todo lo contrario. Tratamos de hacer sushi lo más que podemos, pero obviamente eso no es lo que se está buscando, ¿no? Se busca variedad, ¿no? Siempre estar haciendo siempre lo mismo ahí. Y la audiencia es muy dispersa. Entonces, hay que complacer a los dominicanos, a los mexicanos, a los puertorriqueños, a los venezolanos, pues, obviamente. ¿Y qué tal la plataforma de trabajar en un programa tan importante de los Estados Unidos? Increíble, increíble. Yo de verdad no me lo creo muchas veces. A veces no me doy cuenta de que estoy ahí. Yo voy a cumplir apenas un año y de verdad a veces se me hace increíble que yo ese programa que siempre vi por las mañanas desde que llegué, porque llegas aquí sin conocer el idioma. Obviamente lo primero que pones es Univision. Y 17 años después, ser parte de esa casa y de ese grupo que sale ahí todas las mañanas, a mí se me hace increíble. Por ahí pasan todos los artistas latinos, habidos y por haber. Sin duda, sin duda. Tienes el chance de conocer gente que todos admiramos. Sí, del mercado anglo también se me ha hecho, bueno, obviamente, más increíble aún conocer a Mark Warburg. Conocer quizás a gente como Jackie Chan. Bueno, obviamente está Salma Hayek, también ha ido Eugenio Derbez, Thalía, Ricky Martin. En un año los he visto. Yo he ido dos veces. Ah, bueno, a Luis Chaten también. Sí, qué placer, qué dicha. Cada vez que su pene Mark Warburg me llaman a mí. Visitas como las tuyas son las que nos despiertan esa mitad de mañana, ¿no? Yo creo que lo tienen ya todo planificado. Estos se están durmiendo a las ocho, metemos a Luis Chaten ahí. Mira, ahora el programa tiene, se ha integrado mucho el tema de las redes sociales también. Sin duda. Eso es una novedad también para Experto América. No, y yo creo que eso ya no es secreto para nadie, Luis. Estamos en un futuro muy cercano en la que yo creo que esto, esto, ¿verdad? Las redes sociales y la parte digital se va a apoderar de lo que es la televisión. Incluso ya cuando haces propagandas o comerciales, todo va incluyendo lo que es las redes sociales y la parte digital. Ya no es nada más salir esos segundos, esos minutos ahí en pantalla, sino que también necesitas el post, el cosa live, el Facebook live, el Instagram story y todo. Ahora todo requiere presencia en todas partes porque si no, no existe. Sin duda. Y además hay que tener siete carnes de la patria, pero si no estás en las redes, no existes. Es verdad. Mira, Kareli, en el tema de Instagram, por ejemplo, y Facebook, que son plataformas fotográficas donde la fondo tiene preponderancia, ¿estás mostrando tu trabajo ahí, lo estás reservando? Sí, sí, estoy precisamente trabajando en eso. Tengo mi cuenta que se llama arroba Kareli's Art y por esa cuenta estoy mostrando todas las cosas que estoy haciendo y los eventos y manteniendo a la gente informada. Y digamos la fotografía convencional, el hecho de, digo, lo que hacemos la mayoría de los ciudadanos del planeta, que toma fotos también, pero no con el ojo, sin darnos aquella maravilla, por el arte y todo aquello, con todo el respeto a la gente que se dedica a eso. ¿Encuentras también fascinación por eso? O más bien, si no es la fotografía que estás haciendo ahora. Claro, por supuesto. La fotografía es algo demasiado divertido, diría yo. En todo momento, cada cosa tiene su momento. Toda esta cosa de los filtros, todo es un filtro. Hay mil posibilidades en la fotografía, lo cual lo hace más divertido aún, porque puedes quitarte pelo, ponerte pelo a cuadritos. Entonces... El dibujo sabe muy bien. Tú lo sabes muy bien. Oye, me arrepiento de eso, que soy mucho más mayor que tú. Pero no habrá un app que le pueda quitar a uno los cuadritos, porque a veces la gente se molesta. Eso lo tiene, regresamos, seguimos conectados. Tiene mucho, tiene mucho. Para llevar. Jesús, te los operaste. Regresamos a Conectados. Jesús, vas a participar en un evento, estás invitado a un evento donde vas a compartir con la gente que te sigue, tu carrera como chef, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es eso? Sí, mira, ese evento es el 20 de febrero. Va a ser allí en Ikura. Va a... Va como que a incluir y a tener la integración de varios bloggers, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita de lo importante que son las redes sociales y que son todas estas medios digitales. La idea es que, bueno, que vaya toda esa gente que está involucrada así en las redes de la parte culinaria, que disfrute la comida y que quiera pasar un rato de agradable con todos nosotros. Hay muchas personas que están dedicadas hoy día al tema de la salud, al coaching. A mí me ha sorprendido porque ahora hay gente que se especializa en cochar a los demás. Entonces, está como buscando ser guías para otras personas que se quieren dedicar a ciertas carreras o a ciertos hobbies, hacerlo de una manera más profesional. Estas personas que te van a visitar son gente que ya también son chefs, son personas que también se dedican a compartir recetas, al tema culinario, tan seriamente como tú, o son personas que son más bien aficionados al tema. Yo pienso que de las dos, ¿no? Y eso así lo estamos tratando de hacer. A ver, hoy en día por ese tema de que mientras más seguidores tienes, más fuerza tienes en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tienes tú? Yo todavía estoy medio crudo. Tengo 60. ¿60 mil? ¿65 mil? ¿En qué? ¿En dónde? En Instagram. ¿65 mil? Sí. ¿Y tú? Gracias por preguntar. Yo sabía. Eso es lo que le estaba esperando. Por favor, ella es de la mía. Ella es de la mía. Ella es de la mía. Lúcete, ¿puedes decir cuántos tienes? Yo no, sería por favor una antipatía. Una antipatía de dos millones y medio. Qué bien se siente, qué bien se siente. Muy bien, muy bien. Bueno, estás invitado. A ver si ponen una fotito y un rol mío, por lo menos, ¿no? Pero es interesante porque además el canal es como el Gourmet Channel, donde hay tanta gente, bueno, Sumito Esteves, que es un queridísimo amigo. Hay tantos chefs que se han dedicado al tema mediático. Para la cuestión gourmet, no solamente basta con que los platos sean innovadores y todo aquello. Es también la forma en que tú te expresas y logras que la gente se involucre en la preparación de los platos. Y la presentes y también incluyes allí lo que se está comiendo y por qué y toda esa mezcla. O sea, ya la gente, es que hay tanta información ahí en la palma de la mano ahora que tú quieres saber mucho más allá de que si sabe bien o sabe mal. Entonces, bueno, todos nosotros, tanto los periodistas, los fotógrafos, como los chefs o lo que decidamos hacer, nos tenemos que montar en esa ola de las redes, ¿no? Y hacerlo bien, hacerlo bien porque eso es lo que refleja ahí tu trabajo. Ya no es nada más la fotico, si salió borrosa no importa o si te salió mal el plato o sucio. No, todo tiene que ser muy detallado ya. La gente busca contenido, contenido. Carayly, ¿sigues modelando? Bueno, digamos que estoy más metida en el tema de la fotografía que en el modelaje. Pero bueno, todavía tengo unas posibilidades también por ahí de hacer unas cositas, así que vamos a ver si... ¿De qué te libera el tema de no tener, por ejemplo, un desfile la semana que viene en Milán? Bueno, que no me tengo que probar ropa, no tengo que estar pendiente de la comida, me puedo ir a comer ese sushi gratinado. Bueno, creo que la otra parte la disfruto mucho, aunque nunca he hecho fotos a modelos, pero estar detrás de la cámara me parece más interesante. Tú eras modelo de talla diminuta, esas cosas que uno dice, pero bueno, eso no existe. Bueno, sí, 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 siempre he sido flaquita, pero siempre he tenido como que, bueno, había un desfile, había que estar más flaca de lo normal y entonces eso de verdad ya no lo quiero más. Tú eres Zuliana, de Ciudad Ojeda. Ciudad Ojeda, sí. Pero en el Zulia le meten duro a la fritanga, a la papa, sí, 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 a todo eso. ¿En algún momento de tu vida tenés unos kilitos de más o...? Justamente cuando, como en ese periodo cuando me desarrollé, porque era muy flaquita, en ese periodo que me desarrollé, engordé unos kilitos, pero después me los quité. Así que volví a mi flacura. Imagínate tú, un saludo a la gente que no puede estar viendo el Zulia. Bueno, pues yo encantado de tenerlos aquí en el programa de esta noche. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a recordar entonces que pueden visitar el trabajo. Gracias por la invitación. Nos encantado. De Carelis en la galería. Los espacios de Interbrokers. Ajá, en El Doral, aquí en Miami. Aquí en El Doral, en Miami, hasta el 14 de marzo. Ajá. Y el restaurante está en Coral Gables. Coral Gables, la dirección es 143 Giralda Avenue, en Coral Gables, Florida, 33134, el Zip Code. Allí estamos para el almuerzo de 12 a 3 y para la cena en las noches de 5 a 10 de la noche. Si me cubre una promoción, a ver qué te parece. Dímelo. Las primeras 600 personas que vayan. Pagas todo el ticket, ¿no? Las primeras 600 pagas todo el ticket. Oye, pero tú tienes que asesorarte mejor que mantener el mercadeo. Sí, sí, sí. Tengo que dejar de ser tan egoísta y tan pichirre. No, no, está bien. Bueno, un abrazo. Un abrazo igualmente. Gracias, gracias Luis. Y lo de la promoción es mentira. No vayan. Vayan, pero no vayan pidiendo la promoción. Hasta mañana. No vayan. ¡Gracias!